Música Ubicada en la provincia de Daría, en la cuenca del río Chukunaque con 4.937 kilómetros cuadrados, es la de mayor extensión de la República de Panamá. A lo largo de la cuenca convergen diversos grupos étnicos y comunidades rurales, incluyendo a los habitantes de las comarcas en Beraguanán y Cuna de Guargandí. El río Chukunaque forma parte importante en la vida de estas personas, ya que de él dependen sus actividades económicas y de alimentación. No obstante, las fuertes temporadas de lluvia entre los meses de septiembre y diciembre producen desbordamientos del río, dejando pérdidas económicas a las personas que habitan alrededor de la cuenca. Estas poblaciones de las áreas rurales son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático y al aumento de eventos meteorológicos como sequías e inundaciones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como parte del Programa Conjunto de ONU para la Incorporación de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el Manejo de los Recursos Naturales en dos Cuencas Prioritarias de Panamá, está trabajando conjuntamente con la NAM, SINAPROC, MIDA y MINSA para incrementar las capacidades de las comunidades para adaptarse a los efectos del cambio climático y realizar acciones de mitigación en la cuenca del río Chukunaque. Como parte del Programa Conjunto financiado por el Fondo ODM España, el PNUD firmó también dos memorándum de entendimiento con los congresos de las comarcas en Beragunán y Cuna de Guargandí, que tienen como objetivo trabajar conjuntamente con las autoridades de ambos congresos para reforzar sus capacidades sobre el cambio climático y una mejor sostenibilidad ambiental. El PNUD, a través de este, se comprometió a respetar los valores culturales, creencias, idiomas de los pueblos, así como su conocimiento tradicional sobre la cuenca. La participación constante en este programa de los actores que habitan en la cuenca del río Chukunaque es clave para fortalecer la gestión de los recursos hídricos, promover la conservación de bosques, la reforestación y aumentar la capacidad del país y en especial de las comunidades más vulnerables para adaptarse a eventos climáticos extremos, a través del desarrollo de un sistema de alerta temprana, fortalecimiento de las capacidades locales y financiamiento para el desarrollo de proyectos que mejoren las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.